La mamacita más linda de Crónica TN8 es presentado por La Perfecta. ¡Apoyan! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Carmona y estamos súper feliz, súper contenta en este día especial ya que envié la foto de mi mamá, ¿verdad? Y salí favorecida. Y ahora se las voy a presentar. Muchas veces escuchamos por parte de afuera, ¿verdad? Que las maderas hasta son malas, dicen, pero no. Ahí está un Dios y está mi papá, pues que también ha sido presente en cada una de las actividades que ella ha tenido con nosotros. Es mi mamá de crianza, ella me agarró desde que tenía ocho años y ha sido una persona muy especial para mí porque siempre se esforzó, ella aprendió a hacer uñas acrílicas, ¿verdad? Y siempre se esforzó por ayudar a mi papá para sacarnos adelante. Ella ha estado presente en todos mis estudios, o sea, no ha dejado que yo repitiera ni un año, ¿verdad? Gracias le doy a ella, gracias le doy a mi papá que lo que soy ahora, ¿verdad? Ha sido capaz de ello y que ahora yo pueda recompensarle conjunto a ustedes, ¿verdad? Un poquito de todo lo que ella se merece. Hay mujeres que son malas, son malas como madrastas, pero tal vez porque no se saben ganar a los hijos. Me encariñé de ellos porque como yo no tengo hijos, yo dije yo, ya él ya tiene hijos y si yo me pongo a tenerle más hijos, lo que le podemos dar a estos dos no se lo vamos a poder dar a otros. Y entonces la gente me decía, sí, pero tenés que tener tus propios hijos y yo le dije que no. Yo le decía a él que no. No porque yo quiero que tus hijos sean algo de bien, que sean unas personas preparadas y que salgan adelante. Y tal vez con esto nos va a costar y con otros dos más le digo, no, con estos dos nos quedamos. Y yo me propuse a que no. Fui dura, pero hoy yo le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios porque ahora ella es una mujer de bien. El otro muchacho es un hijo de bien para mí y no tiene ambicio. ¿Qué tal amigos televidentes? Nos venimos hasta el barrio 19 de Julio a la casa de Doña Yasmina, una mujer que nunca dio a luz, pero se convirtió en la mejor madre del mundo. Ella crió a dos niños de su pareja y hoy una de ellas, que es Alison, le dice gracias por toda esa entrega y ese amor que me diste cuando yo estaba pequeña. De hecho, Alison compartía hace poco que tres veces iba dejando tercer grado y que ella vino como un salvavidas y la empujó. Hoy gracias a ella es lo que es y muchas gracias Doña Yasmina. Sin duda, generalmente nosotros decimos las madrastras son malas, pero hoy usted hace la diferencia, le aplaudimos por ese esfuerzo, por esa entrega, por ese amor, por ese cariño hacia estos dos niños. Qué bonito porque usted podría ser ejemplo para muchas mujeres cuyos esposos tienen hijos y quizás pueden darle todo ese amor que usted le dio a ellos. Sin duda es algo verdaderamente valioso y es por esta razón que Crónica TN8 la quiere premiar el día de hoy con muchas sorpresas. Queremos entregarle este lindo detalle que se lo envía distribuidora Roma, chocolates, caramelos, paletas, bombones para que disfrute con la familia. Entregarle 25 libras de arroz, se las envía Agricorn, 25 libras de arroz faisan. Ese faisan no puede faltar, ¿verdad? En la cocina de las nicaragüenses. También entregarle esta bolsa, se la envía Oreb. Si Oreb es Nica, si es Nica es bueno, se lo envía cargadito de producto. Entregarle esta canasta, se la envía la perfecta. También entregarle este pequeño detalle que se lo envía la sirena Pica Pica. Este otro detallito se lo está enviando variedades alba, crema, champú, entre otros artículos de belleza. Queremos hacer la entrega de este certificado matadero cacique, canjeable por 800 córdobas en producto. Entregarle también este certificado se lo envía Valeria Salón y Spa. Entregarle también este certificado de uñas bellas, canjeable por 20 dólares. Otro de nuestros patrocinadores que siempre dice presente es Unióptica. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente por haberme bendecido, como le digo, con estos dos niños, que ahora ya están adultos. Y ahora ya soy abuela también. Y agradecido con todos ustedes por todas estas bendiciones. Nosotros vamos a seguir entregando más premios. Esto todavía no se termina. Ustedes están a tiempo, amigos televidentes. Envíen la foto de su mamá. Digan por qué es la mejor mamá del mundo. Y nosotros llegaremos hasta sus hogares. La mamacita más linda de Crónica TN8 es presentado por La Perfecta. Apoyan.